Por medio de un examen de conciencia, aquellas personas enfermas de COVID-19 pueden recibir el perdón por sus pecados, ha sido de conocer el encargado de la pastoral de la salud de la diócesis en Aguascalientes, Salvador Vargas. Los enfermos de COVID-19 podían recibir el perdón de los pecados solamente haciendo un acto de contrición perfecto, es decir, recordando sus pecados, pidiéndole perdón a Dios y rezando alguna oración, el yo confieso, alguna advocación a María, el rezo del Santo Rosario, el Viacrucis, etc. De tal manera que con esto, los enfermos de COVID-19 quedaban hasta cierto punto exentos de esta confesión sacramental por la imposibilidad de que un sacerdote los pudiera atender. Y así, con este examen de conciencia, ellos recibían el perdón de sus pecados. Mediante una videollamada, el sacerdote hace oración y da alientos de vida al enfermo, el cual se encuentra internado en el hospital o en cuarentena en su casa. Todos los lunes y los martes a las 6 de la tarde, y las trabajadoras sociales amablemente ofrecieron la posibilidad de ellas ingresar con una tableta a las áreas COVID. Entonces, yo ahí rezo con ellos, les hago un examen de conciencia, les invito al arrepentimiento, rezo con ellos y les doy la bendición. En el hospital Hidalgo también, los lunes por la mañana, de hecho, vengo de ahí justamente, o sea, me acabo de conectar con los enfermos de COVID que se están recuperando en sus casas. Recientemente, acabo de establecer contacto con la Cruz Roja para entrar al hospital Hidalgo, al área de COVID, a través también de videollamadas, eso será los lunes, miércoles y viernes. Y los viernes también me conecto nuevamente con los que están en sus casas. Resaltó que una persona no puede recibir la absolución por medio de una videollamada. Esta tiene que arrepentirse de sus pecados por medio de un examen de conciencia. Los sacramentos no se pueden dar a través de los medios de comunicación. No es que yo los esté confesando por videollamadas, no, no es eso. Más bien es, como el decreto de la penitenciaría apostólica especifica que el enfermo puede recibir el perdón con el examen de conciencia, a eso se le ayuda, al enfermo. Y el perdón lo hace su arrepentimiento, no tanto la intervención del sacerdote. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.